Preguntas recuerda lo que he dicho pero a cámara lenta, prueba tu capacidad de escucha. Ahora vuelvo. Preguntas recuerda. Preguntas recuerda. Preguntas recuerda. ¡Hey! ¡Hey! ¡Soy yo! ¡Estoy bien! He vuelto. La placa de salto de fe me envía una señal de socorro. La has roto, verdad. Ahora, prueba ahora. Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu gran personalidad. Añadiré ceros al peso máximo. Por cierto, tienes buen aspecto, saludable. Prueba ahora. ¡Maldito pájaro! ¡Yo tampoco podía creerlo! ¡Entonces! Parece que ha superado su capacidad de carga. Muy bien. Bajaré el techo. ¡Bajaré el techo! ¡Concerno! ¡Cajaré la ¡Poréta! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Iniciando sorpresa en 3 2 1. 저녁. $まだ de milenciosos son 2 1. 20-993. $100. $160. $60. ¡Suscríbete! 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 Me siento muy mal por esa sorpresa Mira, voy a llamar a tus padres ahora Los padres a los que intenta llamar no la aman, cuide Triste, pero impresionante mensaje Debían trabajar en telefonía ¡Eh! ¿Cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo Nanobot Que está reconstruyendo este hueco Lo sé, Jerry, socio ¡Estoy en una pausa! ¿Vale? ¡Au! ¡Acuántas solo cinco! ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso Sí, Jerry O quizás esta fábrica llena de prejuicios Debería haber dejado sitio a un Nanobot de mi tamaño Gracias por la discriminación Nos veremos en el juzgado, socio En fin, mira Aguantas solo cinco cámaras más Llamas tiempo Y tú llevas tiempo durmiendo Así que supongo que el resultado es en realidad divertido Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.